Hola, podemos hablar, tengo mucho que decir Esto no termina aquí, puede terminar así Espérame un momento, no te vayas por favor No sé qué voy a hacer sin ti En el 313 ahí es donde me la paso Quemando un blondecito para relajar Me siento bien tumbado, pero eso no significa Que mi mente no está arriba Tenía decisiones que tomar Decisiones que cambiaron el curso de mi vida Contigo, un aplauso Casi, todo contra el municipio Es raro, lo que pasa Es que voy a subir Tocca, un beso Donde Vídeos Vídeos ¡Gracias! 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 F*** You know Up 10, I know my crazy shit with the bees is walking around it and I know that crazy shit It's kind of like a nice Vipo. You feel me nice little subtle nice. No, you know, so I'm pretty sure to them for the love In this life type shit, you know, I'm saying my wrong, please do correct me I don't know or the similar layers and I'm a tap it in but y 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 The lows, the lolos Dime que te gozo El poema no termina aquí Falta el final fin Sin destino nunca saber Serán juntos una vez más Yo... Nunca te la escribir Compré Que Dios nos arregle Dime 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 por qué engañas Te nace Donde te perdí Regresa junto a mí Dime por qué 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 Dime por qué